Hola, muy buenas a todos Eh, dale a la E y a Black Osea, a la E en la nave esa En el panel ese espacial ¿Al panel este? ¿No lo puedo tocar? No, no lo puedo hacer nada No Me ha sacado un poco más, chicos ¿Quieres que pegue más mis escrotes de Gecko ahí? Escrotes, ojo Nada Vaya, pues es mío De hecho, ¿qué tecnología haces Ángel? Tecnología de a ver si te callas Ya no me respetas Que ya no Como si hubiera ocurrido alguna vez A ver, cago en la leche Bueno, que sí, que habíamos dicho que Que habíamos dicho que vamos para Para agilizar un poco las cosas Oye, ahora no me deja a mí tampoco Dale a la E Ah no, ahora se me deja el tonto este Bueno, que para agilizar un poco las cosas Cada vez que alguien le toque directo Ese alien decide lo que vamos a hacer Hay la hostia Yo tengo una misión súper importante para seguir construyendo la base Pero como le toca al pollo Claro, como no Ángel ¿Qué? Te odio tanto A ver... Como te saliste... Como te saliste tú del mundo Yo arreglé todo esto y lo dejé todo bien Pero no lo guardaste tú, que es tu mundo ¡Ay, vaya! Bueno, así está bien, ¿no? Bueno, a ver, no sé, está bonito ¿No? ¿No? Bueno Permíteme dudarlo No sé Yo lo veo Bueno, a ver, no sé Madre mía, cómo va esto ahora, ¿no? ¿Cómo va de qué? Bueno Bueno, que te toca a ti Que decidas que qué quieres hacer Eh... Vamos a ir a Astro Vamos a hacer una cosa Carguero Carguero Vale Carguero significa que quieres bolas de estas, ¿verdad? Sí, totalmente Eso... Eso es chungo, eh Eso es muy chungo Porque en cuanto pille una... A ver, dejame un momento En cuanto pille una va... Para empezar, no sé por qué no me deja Ahora No tengo el inventario lleno, ¿no? No No me deja pillarlas, eh No ¿Qué? Que... te deja pillar la bola Que te deja pillar esta aquí No A mí tampoco No, están disparando ya No A ver, vamos a... Vamos a buscar... Escucha, escucha, deja esta Vamos a buscar otra ¿Qué haces? Es que tengo una... Azuzando a los animales Vale, pues eso Vamos a buscar bolas, si quieres Si encuentras también... Si encuentras también sal... Recuerda que la sal es muy cara Si encuentras también sal... Recuerda que la sal es muy cara En este pavete decía que había sal Es que tengo una... Tengo una misión... Que es en plan... Mata a 13 bichos... Ah, vale, vale Yo esa no la tengo Mata criaturas... Que violento, ¿no? Ya ves... Tú mañana no podías quedar, ¿no? Pues mañana... No... No, pasado, pasado, pasado No... No, perdón Mañana, mañana, mañana Mañana no, mañana no No... Que lástima Porque íbamos a hacer el Drunksous, Korea y yo ¿Tienes...? Lo de... Perla albuminosa No... Aquí sí que lo puedo coger Aquí hay un montón de bolas que sí que puedo coger Pero... Pero... Pero donde antes, no Mira, sal, esta la sal Vale Empiezo a coger y... Me van a atacar Sí, sí El problema está que no sé dónde estás Ya sé, ya te veo ¿Ya me ves? Ah, vale Aquí hay como cinco bolas Nada Vamos, eh Ya vienen Oh, fuck, ya vienen ¡Eh! ¡Eh! ¡Josema! ¡Una base! ¿Me ves? ¡Josema! ¡Espérate! Voy a la base Hay una base No sé si que habías venido tú, ¿no? Vale Creo que sí Porque está la puerta abierta Creo que sí que habías venido Porque está la puerta abierta ¡Eh! Pero vale para despistarles, eh Pero que haces todavía en la casa No habías venido conmigo Sí Pero que me he escondido En la casa Sí ¡Jope! Cuando te habías escondido lejos Si estaba yo a 300 A 300 ¡Uh! ¡Madre mía! Esto se lo ha saqueado Pero bueno, podemos verlo Podemos verlo aún así Eh, hay una nave Se la robamos Eh, hay una nave con un señor A tope Ángel te va a pillar ¡Eh! ¡Qué le... ¡Uh! Intercambiar por 60.000 unidades Oye, 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 oye ¿Cuántos espacios tiene? Eh... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Yo tengo... Un, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho, nueve Ah, es igual que la mía Tiene como un 9% más de hiperturbo Pero es como literalmente lo mismo que la mía Pero si, si, si Los objetos que tengo Escucha, Josema Los objetos que... Lo puedo traspasar Mira, voy a comprar Es que la va a intercambiar Como te queda Esta es mi nave ahora ¿Has cambiado la nave? Sí Es que valía como 60.000 O sea, 60.000 intercambiándosela Se va a intercambiado por la que era la mía antes Pero que la mía... O sea, ya era la básica He perdido la voluntad de Azatoth Y ahora tengo la no sé qué de no sé cuántos Que le voy a cambiar el nombre a... El deseo de Subniburath Todas mis naves se me van a llamar como no sé qué de Dios Dios primigenio de Lovecraft ¿Cómo te quedas? Me lo creo Hostia, vaya nave de mierda Aquí tiene... O sea, nave no... Tienen una multi... Un multiherramienta básica De plan nivel 1 Y me dice Comprar 0 unidades Es tan mala que te la dan gratis Madre mía No se puede hacer nada ¿Dónde? ¿Con las bolas? Podríamos hacernos el escudo primero Si nos hacemos el escudo lo mismo Pues sí que podemos... Pasar de ellos O sea, pasar de ellos Sí, puede ser El problema está que con la que está cayendo No podemos ver una mierda ¿Eh? Que con la que cae no veo una mierda Y voy en nave Ah, joder, claro, José Ah, bueno, claro, vale No, sí, sí Si lo dices por eso, sí Pensaba que decía que estaba espiando No, no, no Con la que cae no puedes No puedes De hecho es que ni se te ocurra ir por ahí con la nave a oscuras que... Ya, bueno Vale No te van a hacer daño ¿Es eso que aparece en el radar? No sé Lo de los módulos de tecnología, tío ¿Eso qué? ¿Los módulos de tecnología te los... ¿Te los dan? ¿Entras cómo va eso? No lo sé, Ángel Quita un montón de módulos de tecnología a esos Nave Dale Afuera Voy a seguir pillando pelotas Luego te las tengo que dar para que cumpres tú el carguero, ¿no? Sí O sea, que yo de eso no vendo nada No, 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 no Me puedo... A ver Nave Cambiar nombre ¿Cobalto necesitabas tú? A ver, es importante, pero... O sea, la gracia es no vender minerales de estos En plan, útiles son todos Parafinio ¿Qué cojones es parafinio? A ver ¿Dónde andas tú? Vale, bueno, está ahí mi base Bueno, voy a buscar... Voy a buscar más pelotas ¿Quieres ver mi nave? Espérate, que me tengo que deshacer de algo Esto mismo ¿Quieres ver mi nave? No Es Josema, Josema, Josema ¿Quieres ver mi nave? ¿Quieres ver mi nave? ¿Quieres ver mi nave? ¿Cuántos espacios tiene? O sea, lo mismo que la otra Si es que es igual Entonces, ¿para qué cojones la cambias? Porque es muy bonita Gilipollas O sea, no es roja Es azul Y es bonita Azul, azul Buah, ya sé dónde está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hijo de puta Cabrón, mi nave ¿Ha visto? No la veo No te acercas No huevas ¿Has visto, chaval? ¿Has visto qué nave? ¿Has visto qué nave? ¿Qué me haces? ¿Qué me la tumbas? ¿Qué me la tumbas? ¿Qué me la rompes? ¡Uy, uy, 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 uy! Que no me toque la nave Que no me toque la nave No me toque la nave ¿Ha visto? Chaval No te has visto en otra Vamos Voy a hacer una cosa Toma, ¿quieres pelotas? Sí Vamos a aprovechar el Yo creo que debería Voy a aprovechar el glitch Espera, espera, espera No, ¿quieres pelotas? Toma, toma, toma A ver Toma, toma, toma Que glitch ¿Qué haces? Matando gente Así tan... Ala, qué bruto eres Pobrecito Ya ha cumplido la misión Madre de Dios Mira, si es un... Ay, nos podemos meter dentro Para cobernos de la tormenta Madre de un huevo eso Mira, ahí va Mira, mira Josema Chico No estás muy al loro Sí, sí, sí Las voy a coger Pero tú vete a por aquellas ¿Cuáles? Aquellas caes por allí No veo más ¿Cuáles? Busca que hay No, no Eso de aquellas por allí No sé cuáles dices De aquí no veo más bolas Ah, vale Aquellas Pelotitas A todas os vamos a vender Pelotitas Pelotitas Ni me han visto A las centinelas ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos hacerle a la nave Un objeto que es lo de... Que desde cualquier distancia Le puedes mandar objetos Ya Ya lo... Tendría que instalarlo Pero necesitamos... Es que el problema es que necesitamos Lo de la tecnología Eso Eh... Una cosa Luego si tienes paraffinio Me lo puedes dar Que tengo una misión que me pide Vale Pero hostia No sé si lo he vendido Lo he supuesto Inventario completo Ajá Vaya Inventario completo Eh... Bueno Fuera tú Fuera tú Que pesado ese rico Fuck No hay espacio El carbón en realidad lo podemos conseguir de cualquier manera Si, si, si Y el sodio aquí ahora mismo es totalmente... No, el sodio aquí es... Precindible Así que me voy a deshacer del sodio Y ya lo conseguiré de otra manera En planetas donde se necesiten Exacto De hecho es que ya digo Solo por eso Este planeta es maravilloso Tío Solo por no necesitar Eh... Sodio constantemente Este planeta es maravilloso Mmm... Es... Me alegro Me alegro Me alegro sobremanera Tengo metales aquí Ángel ¿Cómo que metales? Sí, que tengo metales Tiene cierras Pues me alegro sobremanera De haber... De haber instalado la base aquí Pues hasta hace uno... Unas horas Bueno El último directo Empezabas pues Lo mismo no es tan buena idea Ya, pero porque nos ha acosado en un montón Ahora me... Ahora no me he pillado ninguno He pillado un montón de bolas Y no me tengo un solo bicho de esos Buah Fuera chatarra Vale Vale, voy contigo ¿Eh? Yo sigo diciéndolo El lore de este planeta Madre de Dios Es que es una reserva Natural Una reserva natural planetaria A nivel... O sea A nivel planetario A nivel interespedal No pues Tiene sentido Claro ¿Qué hay cosa? Que diga yo Que no tenga sentido Todo es lo que te levantan Hasta que te vas a dormir Mierda Me he dicho ¿Cuántas bolas has tirado? He acertado Si que He acertado No, no, no ¿Cuántas bolas has tirado? ¿Cuántas bolas has tirado? Es que no he tenido en cuenta Que el carbono Y la ferrita Se usan ¿Para qué? Para recargar las armas Para recargar las naves Claro, claro, claro Antes de tirar Recargalo todo Es lo que no he tenido en cuenta Siempre Antes de tal Lo recargas todo Ve, yo ahora mismo Tengo carbono ¿Puedo llevar más bolas? Me puedes tocar mis bolas Si quieres No, no puedo llevar más bolas Tú puedes hacerme de algo Esto Hay algunas bolas Que se buguean Y no me deja cogerlas O sea, no me las marca Ni como brillantes Algunas sí Otras se quedan como Normales No me las marca Ni como brillantes ¿Dónde estás? Adiós Estoy a 37 minutos de ti Sal del planeta Y vuélvete a meter Sí, sí, sí Puedo hacerlo Tecnología Recargada Seguro diciéndolo Este planeta es Maravilloso En realidad Ahora he hecho de menos mi nave ¿Estás andando? ¿Qué? ¿Estás andando? ¿Qué? ¿Estás andando? Me han timado Me han timado Solo tengo en la pistola normal Se me hagan berros Me hagan 200 200 de cobre Y 100 de no sé cuántos ¿Qué guarros? Vale, pues ahora mismo esto Nada Esto Nada Esto Nada De hidrógeno De hidrógeno De hidrógeno ¿Para qué era? Ah, para la Hostia Para el combustible Para el combustible Sí, voy a aprovechar A ver Hay polvo de ferrita Mierda Pues no Que te den por culo ¿Te importa si antes de ir contigo Hago la misióncita esta que tengo? O sea, he pillado He pillado como 15 bolas Ahora te las doy Pero antes voy a hacer la misióncita esta Del Del gecko De nuestra base ¿Me da permiso, señor? Sí, guana Mira que te informo, eh Bueno, para el revés Buena es jefe Es verdad A mí o me llamas patrón o nada Que ya no estamos en tu chalet, chaval Ya no estamos en tu hacienda Me acuerdo cuando le dije lo de ¿Te acuerdas de Luis? Y tú con un cuchillo Sí Me acuerdo de Luis Sí, me acuerdo de Luis Me ha faltado mucho bala la gallina La gallina era en supervisión Por eso le tuve que cortar el miembro ¿Se acuerda usted, María Antonieta? Iba a ser mi esposa Luis, la mato No, la mato usted No, no me líe, patrón La mato usted Esto es... Hostia... Necesito combustible La mato porque vine vestido de negro Pidiéndole que me dejara Comprarla Y usted dijo que no ¿Qué es eso? Una referencia a Django ¿Qué? Perdona, no te estaba escuchando ¡Ay, va! ¡Qué huevos de bicho! ¿Estás en una base? Estoy... Estoy en una... Estoy en una misión Que consiste en... En robar unos planos Para un... De una especie de cosa En una base chunga Si la base está llena Del moco ese Y hay huevos de bicho Vale, vale, vale Acabo ya, acabo ya Me ha dado como esquemas de tal Vale, vale Me gustaría cultivar, eh Sí, a mí también Esas preciadas bolas No, las bolas no se pueden No son plantas, pedazo de idiotas Son energía concentrada Que no has leído el objeto siquiera No Ay, Dios Son energía concentrada No se puede... No se... O sea, no se puede... Vender objetos de tu inventario Parafinio El cobre activado Si cojo el cobre y lo... No, el parafinio no lo vendas El cobre activado es para... Es para... Haber avisado El cobre activado es... Ángel 35 bolas Juego a 437.000 Exacto Es que la bola es tan cara Por eso la estamos cogiendo Me parece que voy a hacer una cosa, Ángel ¿Qué? A ver qué espacio tengo yo en la... Voy a usar lo de... La mierda esta que es hacer trampa Pero si está dentro del juego ¿El qué? Usar un glitch Para tener objetos infinitos Para multiplicar objetos Tío... ¿Funciona? Funcionalo Funciona, funciona ¿Lo acabas de hacer? No, no, no No lo acabo de hacer Necesito... Cositas A ver... Necesito primero... No, yo eso... No, a ver... O sea... Es un glitch Pero si está dentro del juego... No, es un glitch Si se lo usas Pues estás haciendo trampas Pero bueno... Bueno... Haz lo que te dé la gana Yo no lo voy a hacer Tú quieres carguero, ¿no? Sí, pero... Quiero que ahora llegue con el método legal Aunque no se lleve más tiempo Que yo no lo voy a hacer Yo es que no soy legal Bueno, pues... Mal No sé tú, pero yo mal Que total, anda que no tengo pelotas Que nos sobran Vale, a la nave Vamos, triunfo de subnibular Eh... A ver... El parafinio me habías dicho Que no lo vendiera, ¿no? No, que para mí, porfa Vale Toma, tengo más pelotas No, no tengo espacio No tengo espacio Bueno, pero puedes quedarte al lado De la esta de vender Y te la... Conforme te la doy las vendes No, no estás donde... No estás al lado de la base Ah, no Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Qué raro es La velocidad está... O sea, en esta nave Esta nave debe ser británica Porque está todo al lado contrario Está la velocidad a la derecha En vez de a la izquierda De hidrógeno Necesito de hidrógeno Yo llevo Ah, me has quitado el... Ah, te has puesto en el sitio Donde no consume combustible, eh Maldito ¿Que me he puesto dónde? Que tu nave la tienes en el sitio Donde no consume combustible De hecho Deberíamos hacer una de esas Sí, se puede hacer, ¿no? Sí Pero no la... Bueno, o sea No sé de momento construirlo Por eso digo Que nos falta un montón De módulos de tecnología Y cosas así Mira, José más Es aquí para vender Ya, ya lo sé Ah, es aquí había estado yo GLS ¿Dónde estás tú? Al lado A 100 metros Bueno, a 100 unidades ¿Y qué hacemos ahora? Sigo cogiendo bolas Tengo como... Tengo 30 30 bolas Vale, a ver Espérate Voy a... Pa, 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 pa Eh... Pa, 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 pa Toma un regalo Un regalo No puedo llevarlo, eh Tengo el inventario petado Pues elimina dos cosas Y te doy dos cosas A ver Una Y... Jope, pero yo eso no lo quiero Ya, dame las bolas Ya no puedo llevar más Espérate Voy a vender todo Vale Vamos a hacerlo por el método legal Va Se hace por el método legal Pero llegado el momento En el que un objeto Valga muchísimo Muchísimo Un solo objeto Te lo siento Yo voy a hacerlo, eh 45 bolas 562 mil ¿Cuántos tienes? Buah, ya llego al millón Luego lo he desbloqueado Mercader de espacio Vale, no, pero... No, pero... Nos hace falta mucho más Es que te quedan 5 millones, ¿no? Mínimo La que más baja hemos visto eso Toma, 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 toma Toma, tengo más Tengo 10 más O sea, luego te los doy Sigue pasando ¿Ya no tienes más? En la nave, espera Espera que las pille Luego lo de viaje he cumplido ¿Qué? Capitalista Unidad sostenida Es un millón Capitalista ¿En serio el logro Se llama capitalista? Sí Qué guay No tienes más, ¿no? No Ahora Ahora sí que Tienes ¿Qué te iba a decir? Josema, tienes Ay, están bajando el valor Porque si vendes mucho Baja el valor No lo habías pensado eso Oye, una cosa Si vendo mucho Baja el valor Pero a la vez Las venderán más baratas Exacto Las compro Y luego nos vamos a un lado Donde se vendan Pero está bajando el valor Un montón Menos 17,3% No las venden A ver, a lo mejor Te puedes ir a otra Sí, te puedes meter Al portal A irte A otra galaxia A la primera A la primera En la primera estrella De estas cosas no había Exacto Vamos a Coger todas las que podamos Vale Déjame un segundo Que primero haga una cosa Ah, vale La caja de metal Ok, ok, ok Cobalto ionizado ¿Quieres? Pues ahora mismo Me da igual Dame carbono Carbono, carbono Necesito carbono Sal de ahí Sal de ahí Te lo Hostia No tengo carbono Da igual Cualquier planta Si lo bueno Lo bueno El carbono Es eso Que cualquier plantita Ya te lo da Cobra activado Cobalto De Euterio Lo querías No Ah, lo que querías Ya te lo he dado Era el parafinio Yo quería el parafinio Sí Cobalto fuera Euterio fuera No, pero no tires Esas cosas Sí Antes de tirar No, no, no Cobalto dámelo Por ejemplo Cobalto te lo doy Te lo doy Si quieres O sea Yo tengo Tengo hueco Para meter O sea Tengo hueco Para meter Cobalto Vale Empezar Pero el cobalto Es muy útil O sea Es para hacer El cobalto Es para hacer La cosa esta Los portales ¿Sabes qué positiva Tengo en la cabeza? ¿Qué? Parabapapam Parabapapam Parabapapapapapam Parabapapam Nanananananana Nananana Nanani nanani nananana ¡Para-pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa! ¿Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ángel, recuerda para qué querías todo esto Ah, vale, para Sí, ya tengo el guante ¡Ajá! ¡El guante! Ahora puedo coger sustancias pegajosas Y cosechar flora cultivable ¡Wow! ¿Entonces cómo te has creado el guante? Comprando la tecnología y construyéndolo O sea, teniendo... Si tienes el modelo, pues lo construye y ya está Tecnología En exotraje, ¿no? En exotraje, guante NBQ Yo es que tengo Reciclador de oxígeno Red protectora y estimulador La red protectora es la que tendríamos que hacer, ¿no? En exotraje, sí Pues necesitamos diodo de sodio Y antimateria ¿Diodo de sodio? Espérate, diodo creo que vendía aquí No, no vendía No, esto son mejoras del... Bueno, Ángel Ángel, misión Vacíate todo lo que puedas prescindir de él Y coge todas las bolas que puedas No puedo prescindir de nada Puedes y debes Escúchame Dame un segundo Déjame ir a la base, por favor Que creo Que lo que le había traído al tío Era para hacer cofres Creo recordar que me dijo algo así Que lo que... O sea, la misión está para el tío este Es que quería hacer cofres Oye, ya me... ¡Ostras! Que con esta nave me cuesta muy poco despegar Bueno, entonces eso es buenísimo O sea, me cuesta como un 10% de la energía Ay, si me trabas a estar al lado de lo que lo soy Tu nave está... No, esperas ¿Dónde está? Perdón ¿Por qué no puedo...? Vaya, hay un bug ¿Por qué? Hay un bug Porque se ve mi nave aquí En mi base está mi nave Pero no, o sea, no puedo subirme ni nada Pero está ahí O sea, ya la había intercambi... O sea, cuando la he dado Puedes comprarla o intercambiarla Si la intercambias pierdes tu nave Yo la había dado a intercambiar Había perdido la mía Pero está aquí Se ve aquí mi nave Bueno, pues la voluntad de Azatoth Se ha quedado ahí para siempre No es hasta que se desbuque Hola, tío Oh, Josema Josema Podemos construir contenedores Y ahora hay que... Contentar un Corvac Josema Podemos tener contenedores Puedo construir un contenedor Madre mía, la gente que me persigue Contenedor Un contenedor Podemos hacer nueve... ¡Dios! Pues, Josema, seguro que tenemos que hacer esto en mi directo Eso es un sí Ya lo haremos Voy contigo, colega Claro, no puedo permitir de nada De esto Me cago en la hostia Voy a por las bolas No, no, no Que hay tormenta No te salgas No te salgas Que hay tormenta Estamos a 150 grados, loco ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Creo que he cometido un pequeño error ¿Qué haces con la nave? Que no lo sé ¿Dónde me he metido, Ángel? Josema, va a ver que tiran la montaña abajo Por favor, ven Ven ya Que no voy a ir Que es tormenta Ángel Estás cerca a mí Estás... No, no sé Sí, estás Estás a 450 Josema, que ir no servía de nada Aterriza Aterriza Que no se puede Que no se puede Ángel, socorro Cuando acabe la tormenta voy para allá Ángel, que se me destruye la nave No se te destruye la nave Que eres un campeón ¿Pero cómo le has metido ahí? Que no lo sé, coño Que no lo sé Ahí, la estoy llegando La estoy llegando Madre de Dios Madre de Dios En una cueva Perfecto Perfecto Ángel, por favor, socorro ¿En qué momento dices? Vaya, ¿sabes qué? Voy a meter la nave en la... En una cueva Madre mía, madre mía, madre mía Que me estoy metiendo más para dentro Jope, Josema Jolega Ah, no No estás aquí ¿Dónde estás? No me sales Ah, ahí estás Ok Ya sé dónde te has metido Vale, vale Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha No te preocupes Tu amigo Ángel te va a sacar de aquí ¿Vale? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que ya sales Que ya sales Que ya sales No sé cómo lo has hecho Pero te voy a sacar Si estás quitando... Estás moviendo la roca Me estás metiendo más para dentro No, no, no te estoy moviendo más para dentro Estoy sacando tu nave José, mami, hacia arriba Ya, ¿te crees que puedo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! Más para dentro Es que te están metiendo más para dentro en la cueva Ah, no, vale, vale Hay un agujero Vale, no, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Focus en ese agujero Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, ya salió Madre del amor, hermoso Libre Con sol cuando amanece Me debes un pase Atlas Tío, el pase Atlas Carguero ¿Por qué te...? ¿Pero por qué te cuesta tanto saber cómo se consigue? ¿Por qué no lo buscas en YouTube? ¿Lo tengo que buscar yo? Sí, ya lo he mirado ¿Y cómo se consigue? Viajando Pues si viajamos ya Pues justo aquí había encontrado como un montón de... De orbes Ahí hay orbes Seguimos con lo de las bolas, ¿no? Sí, sí, sí Uy, qué chulo Disrupción Una palabra que voy a usar muchas veces A ver... Que el nene quiere pelotas Madre de Dios Cuántas hay Qué susto Creía que esto estaba lleno de pelotas ¿Qué dices? ¿Puedo subir escaleras? Son las escaleras de los dioses En realidad, vista en perspectiva Los drones estos son una mierda O sea, hacen como muy poco daño ¿Qué coño es esto? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Que era también Que era como difícil de conseguir Como un portal o así Nosotros el portal lo pillamos rápido porque mina Porque hubo suerte Pero está bien el portal que tenemos ahora en casa de Ángel Uy, sí Precioso Opa Opa, cofa, cofa, cofa A, 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 a Hay un señor que no está de acuerdo con mis ideas ¿Un señor? En realidad hay como 12-13 ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mírame, mírame, 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 mírame ¿Dónde está, mírame? ¿Dónde está, mírame? ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Eh, un objeto! Si te digo, Ángel, que parece que no hay bolas en esta parte del planeta Hay bolas en todo el planeta Las bolas no son listas, no tienen clima ¡Ja, ja! Primo en la boca ¡Adelante, subnigurad! Eh, voy contigo O sigo buscando bolas a mi cuenta Perdón, ¿qué decías? Que si es que voy contigo o sigo buscando bolas A mi cuenta En plan Sí, sí, ves Tú a tu cuenta Vale Pues voy a aprovechar y voy a ir Allá Te imaginas que ahora encontramos Que este planeta Sí que es la Tierra En plan En el lore de Nomás Sky Escogieron un planeta Porque este planeta Tiene luna Tiene luna Es verde Tiene agua Que es que en todo En todo Nomás Sky Escogieron un planeta Para que fuera La Tierra Y nos ha tocado ¿Qué imaginas? Enfermo Ahí, estaría guapo Estaría bonito Estaría Jocoso Necesito oxígeno Y yo Hijo Y yo En realidad tengo 250 oxígenas Ojo de puta Pero No, yo no Pero estás lejos Anda Necesito metal cromático 200 de metal cromático También tengo metal cromático En plan También un huevo Tecnología recargada Ahora Ahora cuando termine aquí Pille alguna bola más Voy contigo Te doy lo que quieras Coprita Sustancia agrícola Recolectada No la voy a quitar Sustancia agrícola Pone aquí No, eso no lo quites Eso quédatelo Tengo 15 Tengo aquí también Bulbo estelar Sustancia agrícola Recolectada Juego de más No, no, no Eso Yo tengo bulbo estelar Eso me lo puedes dar Y los almaceno yo Si quieres Tendría que instalar En la nave Ya la puta Una vez fuera de alcance Claro Como no Pues nada A tomar por culo La bicicula Perdón No, me he equivocado He dicho A tomar por culo La bicicula No, es a tomar por cleta La bicicula Ah Eso tiene más gracia Sistema de soporte vital Ángel Por favor Ven Ahí Que no he pillado ninguna bola Aquí Aquí hay un montón Pero que acabo de aterrizar Vale Voy Nada No vengas Decidete Que ya tengo oxígeno Pillo un par de peloticas Y voy para allá Ya no te necesito Que aguantas Sobrevivencia extrema Ocho días Llevamos ocho días En plan Fuera de En este planeta Adiós Que habrán cagado los bichos Que han soltado esta bola Ha 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 De verdad Sabes que molaría un montón Que realmente no hubiese O sea hubiese como Cero planetas en el universo Con esta cantidad de peloticas Que las peloticas Son realmente extrañas En el universo Y aquí Y aquí son como Como huevos de araña Ya ves Como huevos de araña Dices Bueno no se Los huevos de araña Parecen un montón No Si tu lo dices Yo nunca he visto huevos de araña Yo si Son como peloticas Inventario completo No se ¿Cuál robot de este? ¿Cuatro patas lo ha matado alguna vez? Si O sea se puede matar ¿No? No a tiros Pero Como que no a tiros Tienes uno ahí al lado ¿Verdad? No Le estoy pegando a uno Pero le estoy intentando O sea Le estoy intentando matar Voy No 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 Da igual Me subo la nave Ya está No si solo era para pillar unas bolas que había al lado Pero da igual Me subo la nave Ya está Vale vamos a ver Que podemos pasar Baja Baja He entendido O sea me ha dicho Has aprendido la palabra corvax para baja He entendido la palabra corvax para paja Para paja Que bien Ahora puedo prostituirme en muchos idiomas No No Otra vez no Otra vez no Ángel Otra cueva En serio Pero como puedes meter la nave en pruebas Pues que voy a Te juro que no me entra en la cabeza Tío Pues que voy a lo mío Y paso de la mierda Pero tío Como puedes ir en la nave Madre mía No te entiendo Uy que me muero Uy que me muero 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 La nave La nave La nave La nave Pues también la nave Ahí La tengo La tengo La tengo ¿Cómo te has podido meter en otra cueva? He salido He salido He salido No te vale ¿Cómo te has podido meter en otra cueva? ¿Cómo te has podido meter en otra cueva? Tan lejos A ver En otro cerrado Por recoger bolas ¿Entonces? De momento yo tengo O eres tremenda O eres tremendamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 golas Ah, pues vamos corriendo a la base Y las vendemos Ve a la base y vendelas A la base nuestra Hay un edificio nuevo No, no Ve a la base 10 cúmulos ¿Eh? 10 cúmulos de nanitas Para Nene ¿Ha sido a la zona? Exacto Ha sido Me cago en tu madre ¿Esta es la base? Si ¿Por qué vendo las bolas? Porque es para el carnero Si no la hacen bien Me hace gracia estas de aquí Porque no se pueden coger Son como el adorno en nuestra casa Ah, que es tu nave Ah, que es tu navegador Ah, que es tu navegador Hola ¿Cómo estamos? Un momento Eh Cago en la mierda Eh, José, tenemos un pequeño problema ¿Qué? A ti no te deja aquí usar la pistola, ¿verdad? No Aquí dentro Vale Yo quería abrir aquí En plan, abrir aquí Pero no podemos abrir aquí ¿Sabes? Me han dado una dirección nueva Vale, pues Entonces tendremos que abrir desde Tendré que abrir desde fuera No, no Creo que no hace falta Desde arriba En plan Haces un rayo y ¿Tienes Tienes módulos de recuperación? En plan, módulos de tecnología Una cosa que es así como Azul Datos de navegación Tecnología recuperada Se llama tecnología recuperada Sí, tengo tres Ah, dámelas, por favor Que voy a hacer el pasillo Para poder construir pasillos Va Ahí, ahí, ahí Que necesito justo cinco Uy, apago la luz Vale Mola porque es en plan Me deja instalar tecnología La cual No puedo ver Que necesito No, entonces es que no te deja instalarla Es que no tienes entonces el modelo Eh, escucha Josema ¿Cuántas bolas Te las puedo dar todas? Ven a la terminal de venta Ponte a vender Y mientras vas vendiendo Yo te... ¿Hay tormenta? ¿Hay tormenta ahora? Ah, vale, 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 vale No, entonces nada Entonces nada Entonces he sabido me a pensar Cómo abrir este agujero ¿Desde arriba? Sí Vale Escucha Quédate aquí pegado Aquí, ¿vale? Métete aquí Ahí, ahí, ahí Métete en la luz Josema Ah, no ¿Dónde estás? Has subido No sé dónde coño estoy ¿Pero qué haces ahí? Ya, ya estoy ¿Qué? Vale, que te quedes aquí pegado A la tierra esta Que voy a excavar desde arriba Que hay tormenta Que no, pero desde aquí Pero dentro de la cueva No hay tormenta Ya, pero es que Tienes que salirte Fuera de la cueva Para eso No, no hace falta Sí, sí Que hace falta No ¿Qué coño? Para que haya esto más feo Pegarle un padre Pero no hace falta Que salga a la cueva ¿Para qué quieres hacer un pasillo? Para seguir la base Una base subterránea Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ah, ja, ja! Perfecto Vale, vale Mi idea es todo esto Vaciarlo Vaciar la montaña entera Porque aquí va a haber otra sala Ángel ¿Qué? Eh, consejo Hostia, que altos para el volumen De los efectos de volumen Eh... Sí, con la lluvia, ¿no? ¿Qué? Esperate un momento Volumen ¿SFX será efectos especiales? No, sí Bueno Que... Que... Momento Ah, ferrita pura Vale, vale ¿Tienes ferrita pura? Por un casual, no creo, ¿no? Ferrita pura No, ¿no? No Vale Eh... Da igual Ya habrá minado la tormenta Vámonos Va Va, vende las bolas Cosema Que estoy arreglando la mierda esta Que no Que deja eso Porque ahora lo voy a tener que romper otra vez ¿Por qué? Para poner el pasillo El pasillo no se mete así tal cual El pasillo habrá que ajustarlo Cosema ¿Qué dejes eso? Por el amor de Dios Estoy... Estoy yo más centrado que tú En tu propio objetivo Que es conseguir el carguero Pues hay que irse del planeta Hay que irse al portal Bueno Y irse al portal Cuando tengamos ¿Pero dónde vas? Al portal Al portal Que aquí se venden cosas Tonto Ya lo sé Pero no vendan las bolas aquí Porque te va a dar el mismo precio Que en el otro lado ¿En serio? ¿Tampoco? Sí Menos 10,7 Ha subido un poco Porque no Pero Vamos a otro lado Ya verás Cómo va a encontrar lo mismo Más o menos O peor Bueno Habrá que arriesgarse Bueno va Venga Pues ve al portal De la primera galaxia Ahí va ¿Cómo se usa? Le das a la E No me deja Joder Josema Macho ¿Que no me deja usar el puto portal? Pues te tiene que dejar Aprende Amigo Josema Amigo Ya Amigo Aponte en directo Mira como no me sale ninguna puta tecla Chico Pues el portal lo has creado tú Este portal ¿Cuál lo has construido tú? No No, no No tiene nada que ver con eso Pues no me deja Pues sal del juego Y vuelve a entrar ¿Vuelve a entrar? Se habrá bugueado Y qué sé yo ¿Dónde se podía guardar? Espérate Ahí abajo Salirá del escritorio Madre de amor Josema ¿Guardas la partida en la base? En la cosa esa alguna peana Ah, lo que hiciste Sí Bueno, pues ya lo he guardado Voy a... Salgo y voy a entrar Conectando Pues hoy me voy a ver Los increíbles dos Bah, mierda Valiente mierda Ya, la guacha quiere verla Y yo también Sí que dentro de lo que cabe Luego seguramente Diga lo mismo Pero bueno Y tú quieres manos en la guacha También Pues ya está Todos salimos ganando Uy Ángel, tú me ves No debería ¿Dónde estás? Nada, que no me deja Voy a la nave Voy a la nave Voy a la estación Josema, pues este portal Lo construiste tú, ¿eh? Ángel, ¿cuántas naves tienes? Que te estoy diciendo Que es hasta... ¿Me escuchas cuando hablo? Sí, pero no es la original No, no es la original Me hace en mínimo caso Pero cuántas veces... Que te he dicho Que esa es mi nave original Que está bugueada ¿Esa es la original Que te he dado al juego? Uy La... La... Ah, no Ah, pues es un bug Tú la ves distinta En tu directo la ves distinta No La mía era igual que la tuya Está bugueado Algo va mal Que no le... Algo va... Sí, es verdad Algo va mal Aquí me está generando Objetos infinitos ¿Qué? Que algo va... Algo va chungo en este juego Aquí me está... En este... En esta cosa me está generando Objetos infinitos ¿Quieres meter al cromático? Porque aquí hay que meter al cromático infinito Sí, sí, sí Pues aquí me queda al cromático infinito En este sitio, ven A lo mejor solo yo Madre mía, muy hermoso Espérate Voy a quitar todo esto Fuera de mi jardín, hijo de puta Este juego... Tiene sus vías de regla, ¿eh? Me da... Me da... Dame carbono No, ya no... Dame carbono No tengo carbono ¡No! ¡Hala, tío! ¡Está bugueado! ¿Qué dices? Cada vez que... Cada vez que entro aquí Me da 189 met... Hasta luego Tú te vas Pero dame... Metacromático ¡Joder! ¡Qué pesado eres! ¡Toma! Uy, me has dicho que me... Me has dicho que me puedes dar Toma, 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 toma Toma, toma Pero si... Pero esto es de bugueo Eso no vale ¡Está bugueado esto! Ahora ¡Ah, la mierda! Se abuga la cosa esta, ¿eh? Ah, no, era aquí Ahora Ahora, ahora va bien Era por estar cerca de eso, creo ¡Jope! Pues he perdido un montonazo de ferrita ¡Me cago en 10! Que estos son solo... Vaya mierda, ¿eh? Sí, todo eso son solo huecos, Josema Yo pensaba que era tecnología ¿Has usado módulos de tecnología para abrir eso? No, gilipollas Has usado lo otro ¿Y cómo? Vale, pero... Vale, vale Pero debería ponerme lo del láser de extracción avanzado ya Nanotubos y módulos de tecnología Los módulos de tecnología donde decías que se encontraban ¡Que no lo sé! No estás informado de nada, ¿eh? Que eso es lo que no sé Pues ya lo sé Eso es lo que sé Que no sé cómo se consigue Que supongo que desenterrando mierdas Dame carbono Que no tengo carbono ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No me escuchas cuando hablo tampoco Madre de Dios Mira Me voy de este planeta Adiós Te tengo que acompañar Sí De hecho, sí ¿Vas a la estación? Sí Ok, cuando llegue mi teletransporto Hijo de puta Ahí, si puedo Cuando llegue mi teletransporto ya Este planeta no tenía luna, Ángel Ah, no Este no era el de la luna Este no era el de la luna Creo que creía que sí Madre mía Aún con el turbo puesto A un minuto y 23 segundos Pero el turbo 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 El de velocidad máxima Sí Bueno El taleo El camino del Atlas Me sale una misión del camino del Atlas Sí, José Sí, José Masal en misiones Bandeja hipotónica Eso es lo de para cultivar Eso es lo de para cultivar Uy, qué guapo Mira el directo, Ángel ¿Qué? ¿Qué? No veo nada Se puede cambiar la vista de la nave No lo sabía yo Ah, vale Ah, sí, sí Ya lo he visto Ah, pues no lo sabía Bien, bien, bien culero Vale, ya estoy Ángel, teletransporte Seguro estás Sí Uno para teletransporte, señor Da un momento que vea Si puedo hacer el pasillo Si tengo que quitar la puerta Te cojo y te reviento la boca ¿Qué? Al menos te digo lo que hago No como tú Ah, no Tengo que quitar la puerta ¿Qué puerta? La puerta Ay, qué mal La base esta está fatal hecha Tienes que quitar la puerta de la base Una La que puse atrás ¿Se puede quitar? Está complicado, ¿no? No No se No se No se puede quitar No se No se puede Pero porque mierda No se pueden quitar Otras mierdas Porque este juego no No está por la No está por la labor de quitar cosas Podemos hacer pasillos Ya Y directamente O sea, que no hacía falta excavar Siquiera Se excava solo Lo cual está bastante bien Yo creo que si nos vamos A la primera galaxia Va a ser todo mucho más caro ¿Cuál es? Lástima que no puedas ir ¿Cómo que no? ¿Verdad? ¿Puedo usar este portal? Ah, ahí sí Sí El único que te deja es el de la base Pues eso parece Ojo, qué tonto eres Vale ¿Cuál es la primera? ¿Estación Alfa Derso? No, no veré No veré Bueno, creo que es No, creo que es no veré Alfa versus No Creo que es no veré Creo que si ese es el orden Es no veré Voy a no veré ¿Qué está pasando? Madre mía Qué susto me ha dado Creía que se había roto el juego Hola, buenas ¿Cómo estáis, señores? Menos 4,9 931.000 Por las 75 que tengo No está mal, ¿no? Joder, qué poco Ya es bueno Pero bueno Al menos hace una Hemos hecho A ver Que ha sido 20 minutos A lo mejor recolectando Y hemos conseguido Casi un millón Dentro de lo que cabe Logro desbloqueado Era el diamante Pienso compraros A todos Desgraciados Espera Que yo llego Espera Que yo llego ya No te vayas Quiero verlo ¿Te imaginas Que es como Stargate? Haces ¿Cómo qué? Como Stargate Galáctica Ah Pues no Magnate Ahora soy un magnate De la galaxia Dame las bolas A ver Te he dado coprita Ah, por cierto Tú querías cobalto Antes, ¿no? Puede ser Ahora mismo Quiero ferrita imantada Pero bueno Eso ya en mi directo Que lo único que te voy a hacer Es ir a por ferrita En mi directo Lo único que vas a hacer Es ir a por ferrita Porque vamos a ampliar De verdad Ya no tengo más bolas Vamos a ampliar De verdad La base ¿No tienes más bolas, Ángel? No ¿Y qué has hecho? ¿Has conseguido una mierda? Ah, no, espera Tengo más Tengo más Ven, ven Tengo más Me cago en tu puta madre A ti ¿Qué haces? ¿Qué haces hablando con este pavo? Si este no vende Este sí Entregar misiones Ah, entregar misiones ¿Puedo entregar misiones aquí también, Ángel? Sí, claro Uy, qué bien huele a morfilla Explorar misiones A ver qué me das Disculpe Mata 30 criaturas Hecho Madre mía El cliente trata de De Mira Te voy a leer la La Mierda Me cago en la hostia No puedo leerlo aquí ¿O sí? El cliente trata de equilibrar El ecosistema local Stannos No me jodas Sí, sí Menos 26 Aquí ahora Aquí ahora es más caro O sea, es menos caro Ajá What? Se me ha cambiado la forma Se me ha cambiado la nave, Ángel Ay, no No se me ha cambiado la nave Al parecer se ha fusionado con otra Mira el directo, por Dios ¿O estás aquí? Mira, corre bien Eh, sí Esa es la mía Ah Es que los dos Los dos nos hemos teletransportado Así que aparecemos Nuestra nave aparece en el mismo Madre Dios Qué nave más guapa Ya ves Te imaginas Las dos naves Te imaginas que podemos viajar en la misma nave Ojalá Cuando tengamos un carguero ¿Cuántos millones tienes ahora? Dos ¿Solo? Solo dos Madre amor hermoso ¿Y cuántos necesitábamos? Por lo menos cinco Uy Así que más pelotas Sí, más pelotas O me cambio de nave Y la lleno hasta las trancas de pelotas No te va a ser rentable Cambiarte de nave ¿Vas a perder todo lo que tienes? No, lo paso todo 21 espacios No, ya Lo pasas todo Pero vas a perder un montón de dinero Tío ¿Cuánto te va a costar la nave? ¿Dos millones? Bueno, pues todo lo que tenemos hasta ahora Yo no te he pagado una nave Yo te he pagado un carguero No uses mis pelotas Para pagarte una nave Ah Se puede intercambiar Y comprar Sí Y vendes la tuya Pero que tu nave no vale una mierda Que no lo hagas Que no gastes mis millones En tu nave Que no, Josema Que no lo hagas Mira que pedazo de nave, Ángel Que va en serio Me da igual No lo hagas Si lo haces me voy del directo Vámonos Venga Ay, es verdad Que tenemos que ir en portal ¿Qué estás haciendo por ahí arriba, Ángel? Nada He comprado el escáner de Tecnología Ay, es verdad Que escáner me había Eso te iba a decir ¿Cómo se compra ahí? Se compra ahí En mejoras de nave Pero valdrá como un huevo de cosas Desde luego Lo que vale es Módulo de tecnología Los módulos de tecnología No sé cómo se hacen Tú solo me das Tú solo me das Mierda para combate Yo no quiero Jabalina ígnea Madre mía Vale Escáner de economía Pero que no lo vamos a poder hacer Nos falta la tecnología esa ¿Qué nos falta? Ay Es verdad Nos falta la tecnología Los módulos de tecnología Bueno, pero de todas maneras Los compro yo ya Tú lo compras, vale Es que los módulos de tecnología Van carísimos, tú Me cago en la virgen Escáner de conflictos Cerebro de caminante No, si ya Buena suerte Haciendo un cerebro de caminante Propulsor eficiente No, eso ya Cuando me cambio de Espejo de cobalto Juuu Nada, nada Ay, es verdad Que me dijiste Que me hicieron una foto ¿Verdad, Ángel? Sí Y a mí también Vamos a hacernosla Venga Ya la tenemos No puedo No puedo No, espérate Te hago la foto a ti Te hago la foto a ti Y tú me haces a mí, claro Qué necesidad El modo foto ¿Cómo se ha activado? Pues bajas la ruleta Y subes la cámara de fotos Hazme varias En plan de perfil De cara Y de tal Nada mía Ay, Dios mío ¿Te hago una de perfil también? Eh, varias Para que la chica te sepa dibujarla bien ¿En serio en este tiempo Solo me has hecho una foto? Yo te he hecho 5 o 6 Qué lento eres Ya está Dice que tenemos que aprender A hacer microprocesadores Pero no sé cómo ¿Microprocesadores? Sí, sí Construyó terminal científica Vale, eso lo tenemos que hacer Saca una foto de un paisaje De un planeta de no sé cuánto Eso me da igual Alimenta criaturas Me da bastante pereza Consigo objetos del cliente No lo voy a hacer ahora Expande la base Construir tubos de cohete Vale Creo que los Los módulos de tecnología Solo se pueden comprar Los módulos de tecnología Pues vamos a mirar A ver si se compran Pero no Tú no Josema, no Porque tu dinero Es para el carguero Por favor No pierdas el focus Nos vamos al planeta En las pelotas No coja la nave Al teletransportador Madre mía Pedazo de nave Están en otro lado Es un normal Ya, lo he pensado Esa nave es un pene No sé tú cómo lo ves Esa nave es un pene Ya, pero cuando lo ven En el enemigo Se asusta Uy, sí A ver A que te la cambio Oye, pues es buena La nave esta Me cago en la vigilante Un millón Un millón Ciento setenta y seis mil Uh ¿Y esta de aquí? Que no Es que hay como Varias clases de nave No te vas a comprar La nave Porque tienes mi dinero De las bolas Y mi dinero De las bolas Para un carguero Hijo Si te compras una nave Con el dinero Que hijo de puta El tío este Me deberás Como un millón La compro O sea La puedo comprar Por mil cuatrocientos Y algo Y dice La puedo intercambiar Por mil Mil y Mil cuarenta y cinco O sea, un millón Es que tu una nave No vale una mierda Ah De reviento No te metas con Pujur La primera nave No vale una mierda Bueno, yo me voy Bea ¿Puedes ir a la base De Levillator? Creo que sí A la de Mineta Kun Mineta Kun Sí, Mineta Kun Yo voy directamente A Mineta Kun Y una vez allí Intenta el portal A ver si te deja Me queda media horita Nos quedaría O sea, habríamos avanzado más Si no fuera Por alguna desgracia Que yo sé ¿Por quién? ¿Por quién va a ser? No sé ¿Por quién? Te has dormido Hijo de puta ¿Qué? Que te has dormido Ah, tío Que no Que estaba mi hermano Que estaba mi hermano dormido Pues le dices Eh, despierta Que cómo me voy a esperar Está mi hermano dormido ¿Cómo me voy a poner a gritar A las nueve Si está mi hermano dormido? Vale, entonces Más bolas, ¿no? Sí Es que yo debería hacer En fin ¿Tú deberías qué? Nada, nada Joder, con las naves, macho Es tu directo Te toca a ti Sube, va Arranca Vale Ay, qué tonto soy Si antes me gustó Antes podría Ver a ver Alguna cosa de interés ¿Qué es esto? Cristal de doble arco reticular Paquete de cristales De doble arco reticular En un vuelto A ver si voy a tener Una misión activada Ay, me sale Que construía El escáner de economía Cuando Cuando tienes una cosa así Te dice que la construyas Como misión Pues Ya, José No No, focus, focus, focus Que te olvides Puedes centrarte Centrate en tu propia cosa Centrate en lo que tú Me has dicho que había que hacer Que es conseguir bolas Piedras flotando Piedras flotando ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Cómo sabrán los drones que nos llevamos en las bolas? ¡Joder! Lo que faltaba, Ángel ¿Qué? La puta tormenta de mierda ¿Hay tormenta? Se viene ¡Uh! Vale, 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 vale Gracias por avisar, pues ni me he enterado Entonces las cosas de esa tecnología solo se pueden comprar Me haces un ped cobre ¿Me sabrán? ¿De acuerdo? Se ve Me puedo mejorar estimulador neuronal y botas a propulsión, me puedo hacer como para ir correr y ir más rápido. Vale, para construir lo de los trastos verdes. ¿Qué trastos verdes? Escáner de economía, me refiero, no lo estoy haciendo, me repensaré las misiones, en plan tenemos que hacer 40 de metal cromático. Yo tengo más de 40, tengo 189. Algo más, yo también lo he comprado eso, el escáner de economía, si no, no era caro ¿no? Es que no lo recuerdo, claro. Escáner de economía, microprocesador, no, leche, microprocesador, tú eso no lo sabes hacer. No. Pues ya está, entonces ¿qué leches dices? Madre mía, si es que no se ve una mierda con la niebla que hay, macho. Los microprocesadores, Josema, se consiguen en mi base, necesito contratar a un científico y construir la base científica y entonces puedo hacer microprocesadores. Pero ahora estamos con el carguero. Y también, si compro tres módulos de tecnología, puedo hacerlo del teletransporte, que es que puedo transportar del inventario de mi nave al mío, directamente. Eso me interesa también a mí. Y luego tengo como un montón de rayos tecnológicos, pero eso le ha costado un montonazo. Los rayos de ataque cuestan un montón. Y de la muerte de herramienta también tengo un montón de tecnología por construir, pero también he puesto un montonazo. Sobre todo lo que cuesta, todo cuesta mínimo uno de módulo de tecnología y eso hay que pillarlo. Esto cuesta de Euterio, no está tan mal. Esto mejora la pistola, creo. Tormenta vainando. Vámonos. Ya era hora, madre mía, la que acaba cayendo. No ha tardado tanto. Tú que eres un quejica. Ya. ¿Te recuerdo lo del otro día? ¿El qué? Que no parabas de quejarte, eso puta. ¿De qué? De todo. ¿Perdón? De ti. Cuando me quejo es de ti. O sea que... Ya. 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 ¡Qué mono! He escaneado el perrito. Ahora me es amigo mío. Josema, quiero un perrito robot. ¡Ay, qué susto! Creía que me habían dado el pasearlas. Más te vale que no. Pues te reviento. Es mío el pasearlas. Madre mía, pero si es que se teletransportan los cabrones. Claro. ¡Que soy un gecko! ¡No podéis contra mí! ¡Uh, pueden, pueden, pueden! Sí, sí, ya te digo yo que sí. Madre mía, muy hermoso. Ponte detrás de los bichos, Josema. ¡Vamos! ¡Vamos! Un depósito de oro. Sigo diciéndolo No me gustaría más O sea, me gustaría muchísimo Que de repente, imagínate Estás en el planeta y de repente aparece una aldea No va a ocurrir Todos esos planetas están deshabitados Salvo por Animales No, o sea O naves Que llegan, pero que no A ver las bolas Las bolas del nene Como lo del carguero Como lo del carguero no valga para nada Es que, madre de Dios Una estatuilla de metal de una criatura Con una moneda colocada en su pico Popular entre muchos mercaderes Que la ven como emblema del comercio justo Y la paz, hostia La reliquia geek Sí O sea, que tus especies son unos ratas Sus dioses tienen dinero Efectivamente Los dioses de tu raza tienen dinero en el pico Estarás orgulloso Muchísimo Hay que estar orgulloso de donde viene uno Seguro que otros jugadores En constan formas más rápidas de hacer dinero Que robando pelotas Ya, bueno Pero esta es nuestra forma, Ángel Quizá no sea la más noble ¿Por qué? No sé Es si las pelotas son huevos de De una Ya digo, una especie Como dices tú De una raza alienígena en peligro de extinción Bueno Digamos que las pelotas son como los toros espaciales, ¿vale? ¿Perdón? Sí, eso que dicen en plan Si es que si no tuviera el toro El toro español se extinguiría Pues que se estiga No, no Eso no es verdad ¿Sabes? O sea, no sé Se necesitan toros para que se tiren a las vacas No, el toro bravo, perdón El toro bravo Ah Bueno Pues que se extinga, ¿qué más da? Eso digo yo Anda que no se ha extinguido especie Porque no valen pana Adáptate y sobrevive Un toro de mierda Que no das carne, bueno, pues Pues al matadero Pues ahí te quedas ¿Te imaginas que algún día Consumimos todas las bolas de todo el planeta? Ya no quedan más Nos vamos del planeta No, no nos lo quedaríamos Como recuerdo Necesito oxígeno Coño de la puta madre Voy a morir, ¿verdad? Es que ni me atrevo a tocar una bola ahora mismo Cuando no la toques Adiós 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 Que me ha pegado un latigazo Oiga señor Le cambiamos esto Le damos la ubicación de un planeta Con infinitas bolas de gravitinio A cambio de De su carguero Uh, O2 O2 Me imagino ya tú Con tus 5 millones Super feliz Llegas al pavo este Y te cuesta 14 millones 50 millones Lo habías leído mal Le dan 50 Tú si ves un monolito Lo pillas, ¿no? Sí Para aprender palabras ¿Por? Ah, pues a verlo Que en este también hay un montonazo de monolitos ¿Has visto qué buen ojo tuve? Wow Hablas como si este planeta Lo descubriras tú Este planeta es como lo de los caballos ¿Te acuerdas que te dije? Mírale los dientes No Este fue porque yo ya tenía el scan Yo iba escaneando en busca de un planeta para De lo de sin viento Sí Y de pronto digo Este tiene esferas de no sé cuánto Y tú ¡No! ¡Ya! ¡Sal de ahí! ¡Huye! ¡Ese planeta no! ¡No, no, no! ¡No toques esas bolas! Sí, puede ser O sea que si no hubiese sido por mí mi misión No estaríamos aquí Pringado Hijo de puta Voy a tener que quitarme algo Pues esto ¡Uh! ¡De lujo! ¡Ay! ¡Que son pájaros! ¡Que las plantas son pájaros! Las plantas son pájaros Te lo juro Que había unos matorrales Y de repente han hecho a volar Los hijos de puta Unos matorrales que echan a volar ¡Que guay! ¡Como mola! Madre mía Pablo no va a sobrevivir en este planeta Bueno Mala suerte ¿verdad? Es una... Es una posibilidad Es un sacrificio necesario A mierda y a la mierda va Ay que ya la he cogido ¡Hostia! El perro que... Te vas... Vas a cagar Te voy a reventar a... Vamos Con una granada Solo por venganza Nada más No te preocupes No es nada personal La venganza es personal Ya bueno Mala suerte ¿Cuántas horas tienes? No puedo mirar la hora Voy conduciendo Ya sabemos lo que pasa Cuando... Pues yo tengo todo el inventario lleno No puedo tener más Me quedan dos huecos Voy a rellenarlos Y nos volvemos a ir ¿Y de verdad te vas a ir hasta otro sistema? Sí Bueno que a mí me da igual Yo soy más rápido que tú A mí me da igual Yo soy más rápido que tú Es que no me jodas macho Parece que tengáis un torpedo en el culo Venís a por mí más rápido Hostia pedazo de dicha rago macho Si es que esto parece Horizon En verdad se le da un aire ¿Te imaginas que esto es Horizon? En plan que... Pero que aún no han... No han salido de los humanos Ya dijimos que... Que la tierra no está Que la tierra no está Que la tierra no existía en Nomás Sky Joder Ángel Cada día está más podrido Te lo digo yo Casi las 12 Va, corre Ananade Que te doy las pelotas Lo vendemos y nos vamos Fuera de cámara Farmea pelotas Que no puedo farmear pelotas Si no estás tú dentro ¿Por qué? Porque es tu puto mundo Bueno pero el dinero se te acumula No Se pierde todo No Ay que pringao Jeje Que pringao Porque yo... No perdón Es que... No Y es que yo... ¿No es así? Tararararararararara Tararararararararararararara Tarararararara Cosimo, ¿dónde vas ahora? ¿Vamos a la base? Sí, sí, sí. 40 segundos. Madre de Dios, la nave. Va loca. ¡Ajá! Gané. Gané, gané. La verdad es que me he pasado. Adiós, 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 adiós. Vale, ya lo he visto a la base. ¡Ahí va! ¿Qué? Ah, no. Pensaba que había aterrizado encima. Te imaginas. Me pisas y eres en plan, bueno, pues tendré que buscarme... Entonces, ¿dónde vamos, Osama? ¿Dónde las quieres vender? En la galaxia esa. Espera, mira el precio aquí. No puedo. Estás tú. Ya, te lo digo. Menos 6,5. Venderás aquí. ¿Cuánto te dan? Es que en el otro es menos 4. Tío, menos 6,5, que es lo mismo. A todos los aspectos es lo mismo. Cuando vendas los tuyos te doy los míos. ¡Hostia! Que por las 93 estas me dan un millón. 936.000. Vale, dame las tuyas. ¿Cuántas has escogido? Pues las que te voy a enviar. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Tú no coges una mierda. Tío, yo no he vaciado mi inventario al completo. Yo tengo un montón de objetos importantes. Tú entiendes. Hostia, aquí no se pueden vender. ¿Por qué? Porque me dan solo 440. Está menos 32. Bueno, pues... ¡Adiós! ¡A volar! ¿Vamos a volar? No, vas a volar tú. Yo me quedo aquí. Vale, consigue... Cuando las vendas todas me salgo del... O sea, no me salgo para que no pierdas el dinero. El dinero cuando las vendas todas me salgo. Vale, pero mientras consigue más esferas. No. No, o construye el pasillo ese. ¿Qué eso quiero hacer? Es que no está... No está saliendo que está... ¡Oh! Un carguero. Me voy a acercar a ver si lo puedo comprar. Ya no. Puedes mirar el precio en todo caso. Eso voy a mirar. A ver si suena la hueva. Pero yo no quiero un carguero de mierda. Yo quiero unos grandes. Nada, no se ha jodido. Uno grande a lo mejor son... Vete tú a saber cuándo. Es que, Josema, no estamos como intentando abarcar demasiado. Un carguero no es como algo muy grande para nosotros. ¿Qué coño va a ser grande? Que somos dos colgados que no somos capaces de tener una base bajo tierra sin que se nos inunde. Y sin poner un portal en la puerta. ¿Quieres tener un carguero? Sí. ¿Tú crees? Tú tienes tus misiones y yo tengo las mías. Que no puedes cuidar ni un perro va a tener un carguero. Con cuántas, con no sé cuántas personas dentro, ¿verdad? No, no hay nadie. Bueno, es nuestro en teoría. No, no. Bueno, supongo que a lo mejor te dan misiones de carguero. Que es contratar gente. Yo contrato gente en la base y tú contratar gente en el carguero. Me parece bien. Tú no ves a los míos, yo no veo a los tuyos. Exacto. Tú contratas a los geos, yo contrato a los esfera colgando. ¿A los qué? Esfera colgando. No, pero esa esfera colgando es como uno de todos los que puede haber. Mi raza es como una raza mezcla. Mi raza es como los que sobran. O sea, todo aquello que no se pueda catalogar como raza, soy yo. Hacer una oferta por el carguero. Hostia, puta, tú. ¿Cuántos millones? No te lo voy a decir. Me voy a marchar directamente. Lo voy a leer, lo voy a leer en el directo, ¿sabes, no? Madre que te parió. Trece millones. Este, pero en el otro me salió cinco millones. ¿Por qué el otro sería una mierda o una catedral de carguero? Ya, bueno, posiblemente. Pero sería nuestro carguero. ¿Tú quieres una mierda de carguero? No. Yo tampoco. Madre de Dios, trece millones. ¿Cuántos directos? ¿Cuántos directos de farmeo es eso? Muchos, ya te lo digo yo. Muchos. Más de los que voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Entonces lo ha vendido todo ya? No, aún no Estoy de camino Yo me estoy haciendo cacota Guarro Perdona, vaya, y tú no haces caca Pero si tú te pasas el 80% de tu vida Haciendo en el baño Sí, cagando Pues eso Y orgulloso de mi esfínter Pasan más tiempo cagando que durmiendo ¿Sí? Amena eso, hermano Pfff 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 Ya no vamos a hacer directo hasta... Sí Hasta el martes que viene Hasta septiembre ¿Qué dices? ¿Qué digo? Que yo me voy a tomar y oso el 21 ¿Y cuándo vuelves? Pues para... Para finales Una semana atrás por aquí Y es volver a empezar las clases A tope Y hay que acabar el Borderlands Antes que esto Me vuelvo contigo a la base Ay, qué tonto soy Si esto da ferrita pura directamente Buah, pues yo me tengo que hacer la maleta Yo pensaba que iba a tener que hacerlo De la ferrita Muchas veces Pero esto me da ferrita pura directamente Es que lo has vendido ¿Cuánto dinero tienes ahora? Eh... Tres mil y pico O sea, tres millones Tres millones casi y cuatro Sí, sí Esto es horrible Hay que mirar otras maneras de conseguir Bueno, pues ya sabes Supongo que será Hostia, haberme avisado que estaba lloviendo ¿Por qué? Para que cogeas un paraguas Jeje ¿Dónde estás, Ángel? Pillando ferrita ¿En otro sistema? No Estoy en el planeta Pues se está lloviendo Y está haciendo un calor de la hostia, ¿no? No Uy, ya no ¿Te imaginas que vendo la reiki aquí Que es en plan 50 millones? No Las reliquias De hecho, yo te diría que ni las vendiera Las reliquias valen para Si hablas con un geek Después se las puedes regalar Y sube tu status con esa raza Yo las reliquias no las vendo ¿Cuántas tienes? Creo que una geek Y una... Dame la reliquia de mi pueblo, cabrón Y una para los cabezas, robot Vamos, para los tuyos No, que esos no son los míos Que yo no tengo raza Que yo soy una raza En plan, perdida Yo soy Todo lo que... Eh, Josema ¿Cuántos géneros hay? Están Los hombres Los machos Los hembra Y pues todo lo demás Pues yo soy de todo lo demás Que nos molestan Que nos molestan en catalogarnos No a la discriminación sexual Estamos hartos de este sistema Hostia, es verdad Madre mía El board de Lance Que perezo tema grande Me va a dar a acabar esa serie Hay que acabarla Pues a ver El Hazcar ese Se marcó un directo De 14 horas O así De GTA, ¿no? Algo así No, de muchas cosas De 14 horas jugando El logo Madre mía Hazcar, compañero Si estás viendo esto Está zopado No, no hay nadie No hay nadie viéndonos No, no hay nadie viéndonos Ahí Eh, vale Josema Behold Observa nuestra base Ah, que te ha sido el planeta Muy bien La magnificencia De nuestra base Putos problemas De verdad Puto planeta de mierda Porque me das pasta Que es que si no Te fundía el núcleo Y te hacía implosionar Anda, anda, anda Ay, que hay un mar ¿No podías multiplicar objetos? Sí Ok, ok Ok, esta será la sala de la tecnología. Ay, que guay, se puede ir bajo el agua. ¿Qué te pasa? Buah, 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 buah. Esto va a ser chulísimo, nuestra base va a ser alucinante. Eh, José, me he sacado el juego. Espera, que tengo que guardar, voy a la base, vuelvo a la base. Pues corre. Bueno, y mira lo que he hecho. El problema está que si te, Ángel. Si te, si te buscan los centinelas en el planeta y te sales al espacio, es en plan, vienen naves. Ah. Y se meten en el planeta e ir a por ti. Vale. Hostia, hay un, hay un punto, hay un punto aquí, eh. Ok. Y, y lo vas a coger. No, 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 no lo voy a coger, lo voy a marcar nada más. Oh, que mal. Uh, uh, la puta tormenta. No será para tanto. ¿Tienes sodio? Creo que sí. A ver, vamos a, voy a terminar una última cosa, te la enseño y, y lo dejamos. Vale. En un minuto estoy ahí. Hostia, el problema va a estar que no voy a poder aterrizar. ¿Por qué? Porque no me veo una mierda. Bueno, pues a pelo. Bueno. Muy bien. Madre mía, la nave esta está aguantando unas hostias No, 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 no Ya estoy aquí Si no has hecho una mierda Entra Estoy dentro de la base Quizás se me haya escapado un punto que ver Hostia puta ¿Puedes darle la E a eso? No ¿En serio? Lo que pongas tú creo que no puedo ponerlo Me cago en la virgen Es un contenedor Puedes guardar como Cinco espacios Solo tiene cinco espacios Esta mierda si me ha costado la vida Espérate un momento No, 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 ahí aún no Esta Mírame ángel, mírame Guarda la partida Ala No hay más No Man's Sky hasta dentro de diez años Voy a guardar la partida En realidad está bien el juego Pero falta mucho que pulir Tiene como minibux No es ahí Ya, 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 ya me he equipado Ah, sí Bueno Pues hala Señores Se ha acabado el directo Hasta luego Mari Carmen Oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video